Si tú supieras mi amor, cuánto te extraño Muy tarde he comprendido que fue mi error Pues no quiero perderte hoy, ya sé que te amo No sabes cuánto he llorado por ti, desde el día que te perdí Te juro me siento mal Yo no quise estimarte así No sé cómo fui capaz de herir tu corazón Sé que fui un tonto al engañarte Perdóname, te prometo que jamás volveré a fallarte Me está matando tu ausencia, vuelve a mi lado amor Porque ya no puedo más soportar esta soledad Sé que fui yo quien falló, quien lastimó tu corazón Te juro estoy arrepentido, solo espero me perdones Mi amor Me está matando tu ausencia, vuelve a mi lado amor Porque ya no puedo más soportar esta soledad Sé que fui yo quien falló, quien lastimó tu corazón Seguro estoy arrepentido, ahora lo que más deseo Nuestra reconciliación No puedo más soportar esta soledad No puedo más soportar esta soledad No puedo más soportar esta soledad